¡Vamos a escuchar la primera parte! Vamos a ver lo que dijo Horacio Calcaterra, el volante de la selección peruana. Todo bien, la verdad que muy contento, disfrutando y bueno, obviamente que lo trabajo intenso, tratando de presionar, de buscar el arco rival, de tener la posición de la pelota, así que tratando de disfrutar ahora los chicos que somos y esperándolo a los chicos de afuera, que bueno, ya formaremos todo el grupo para afrontar estos dos partidos. ¿Qué tan difícil van a ser justamente estos dos partidos? Se habla mucho del partido con Uruguayos, también se juega en la clasificación, luego viene Paraguay. ¿Cómo lo han asumido esto en cuanto a la dificultad que vamos a tener en esta fecha doble? Sí, sí, muy difícil. Obviamente que ellos también se están jugando todo junto con nosotros, pero bueno, parece que todos los partidos, los partidos pasados también fueron muy difíciles y se lograron buenos resultados, así que vamos a ir con la misma idea. Ojalá que también podamos conseguir un resultado positivo allá para poder definir acá que sería muy importante. Ahora, esta ha sido una selección de retos, que ha logrado sortear momentos complicados. ¿Dónde crees que ha estado la clave de todo eso que ha podido hacer Perú, que ha podido hacer la selección durante el proceso? Me parece que en la confianza, la confianza, la experiencia de todo el grupo. Parece que ya están acostumbrados a jugar en canchas difíciles, donde no se gana hace mucho tiempo y bueno, se han podido, esa barrera la pudieron bloquear, así que me parece que es importante. Cuando vas consiguiendo resultados importantes que a lo largo de los años no conseguiste, me parece que vas agarrando mucha confianza y bueno, la experiencia misma de jugar tanta eliminatoria y de haber ido al Mundial, creo que este grupo lo tiene, así que me parece que en estas instancias finales es muy importante eso. Bueno, dio una palabra clave, ¿no? Horacio Calcaterra, la confianza que ha tenido el grupo, la confianza de enfrentar este tipo de partidos, de saber manejar quizás la presión de tener el público en contra, la presión de los puntos, la presión de querer ganar el compromiso, creo que dio en el clavo Horacio Calcaterra, creo que eso es lo que hoy termina describiendo a la selección peruana. Sí, muchos de los futbolistas, porque son ellos los protagonistas principales dentro de la cancha y para hablar un poco de lo que significa esta clase de partidos, definen siempre o le dan a la confianza un valor muy importante dentro de lo que significa afrontar un compromiso de esta magnitud, con otra Uruguay, un campeón del mundo, un equipo que se está jugando la clasificación directa a Catar, tal como lo hizo en el camino a Rusia 2018. Y esa confianza, lo dicen ellos, se gana a través muchas veces de los resultados. Más allá de que Perú no dejó una gran imagen en Colombia, no fue el gran juego peruano de toque asociado, no de paredes, no fue el gran rendimiento de Carrillo, de Cristian Cueva, más allá de todo eso, se logró ganar un partido que tuvo todas las circunstancias a favor de Colombia para que gane el compromiso. Por situaciones, por nivel de juego. Pero finalmente ganó Perú. Y ganó Perú. Y eso te da la confianza de saber que muchas veces no se da el partido que uno planifica, no se da el partido que uno piensa, no te salen las cosas, no es que se olviden del plan, pero a veces no sale por la magnitud también del rival, por lo que juega, pero llegas a aprovechar las ocasiones que uno tiene y terminas ganando un partido que fue increíble para la selección peruana. Entonces eso da confianza. Da confianza también el resultado frente a Ecuador, más allá de que no fue victoria, por las circunstancias también del partido, empezar muy rápido 1-0 en contra, para lograr el empate con más empuje que con fútbol. Pero finalmente esa confianza de la que habla Horacio Calcaterra creo que se empieza a forjar a través de este camino de victorias que ha tenido la selección de Gareca luego de un arranque que fue muy malo. Y queda claro, antes de ir con la segunda parte de Horacio Calcaterra, que no se necesita hoy jugar bien para poder ganar. Hoy Perú ha sabido manejar eso, va más desde el empuje, desde la experiencia, desde lo que dijo Horacio Calcaterra, desde la confianza del grupo para que en un momento complicado cuando te supere el rival, Perú trate igual de salir airoso. Vamos a escuchar justamente la segunda parte de Horacio Calcaterra que habla de cómo ganar su puesto tan difícil que es en la media cancha de Perú. ¿Cómo te has sentido tú en los momentos en que te ha tocado vestir la camiseta de la selección, estas clasificatorias? ¿Cómo te sentiste cuando te tocó pisar la cancha? Bien, bien, con mucha confianza. Obviamente que a medida que he sido con Bucado me he sentido mucho mejor. El grupo, el cuerpo técnico me hace sentir uno más, así que eso también te hace sentir muy cómodo y muy suelto cada vez que te toca, salvo venir acá o entrar a la cancha, te da mucha confianza. Ahora, el medio campo es uno de los puestos más peleados de la selección y te ha tocado bregar contra eso para intentar ganar un puesto. ¿Qué tan difícil es ser titular en esta selección de Gareca donde hay jugadores muy buenos en todas estas posiciones, sobre todo de la media cancha? Sí, obviamente que los chicos que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. Y bueno, los que alternan a veces cuando le toca, también lo están haciendo muy bien, así que obviamente que estamos peleando por ese lugar, por ese lugar, pero como vos decís, no es fácil porque hay rendimiento muy alto y hay jugadores que, bueno, en esta eliminatoria han rendido muchísimo, así que obviamente que nosotros trabajamos al 100 para que nos toque y bueno, no te toca tratar de apoyar como lo he hecho siempre, así que disputando el puesto, pero en realidad cada vez que entrenamos somos todos amigos, así que siempre tiramos para adelante y bueno, al que le toque siempre tratar de apoyar. Bueno, bien lo decía Horacio Calcaterra, ¿no? Es bien difícil perder un puesto con una selección que más allá de tener variantes, tiene jugadores que se han sabido consolidar en esas posiciones que para Ricardo Gareca son intocables en cuanto al equipo titular, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Tienes un aire, ¿ah, Calcaterra? ¿Parecía la entrevista, no? Sí, sí. ¿Cuál de los dos eran? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Parecía o no? Bueno. En lo futbolístico, no, lamentablemente. Bueno, bueno, ¿qué se puede hacer? Ahí estuvo entonces la palabra de Horacio Calcaterra, que ha entrado en lista de 23 anteriormente, espera ya todavía una oportunidad para jugar más minutos, pero sigue teniendo una regularidad importante en Sporting Cristal, ¿no? Sigue siendo uno de los jugadores más importantes del equipo de Roberto Mosquera y por eso es que desde que se retiró Jorge Casulo lleva la cinta de capitán en el equipo River. Sí, que está en Cristal Horacio Calcaterra desde el año 2013. Sí, ya está. Ya casi 10 años va a tener en Cristal, 9 años para ser más exactos. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando llegó Sergio Marcarián al Perú para dirigir a la selección, lamentablemente, Calcaterra estaba en Unión Comercio. Claro, llega en el 2011. Exacto. Que fue su primera temporada en Unión Comercio. Junto a Hoyos, otro futbolista argentino que había llegado al equipo de Moyo Bamba. Y en una entrevista se le pregunta a Sergio Marcarián qué jugadores le habían gustado, ¿no? Porque impresionado creo que es muy, muy alto, ¿no? Pues es sagrado lo que había visto. Sí, qué jugadores les había agradado. Y dijo, me gustan Torez, Hoyos, Gustavo Rodas y Calcaterra, pero ninguno era peruano. O sea, que venía a ser subcampeón con León de Juánuco, claro. Sí, y ahí le preguntaron, ¿no? Pero Sergio Marcarián, peruanos, pues, ¿no? Porque los tres eran extranjeros, ¿no? Bueno, cómo es la vida, Calcaterra terminó nacionalizándose y jugando por la selección peruana. Es verdad, ¿no? Ahora, pasando al tema de las entradas, porque la gente está desesperada, esperando ya la oportunidad de poder comprar su boleto. Vamos a ver justamente la gráfica de cómo se va a dar la venta de entradas que esta vez será por sorteo. Bueno, ¿recuerdas que anteriormente también lo han hecho así? Me acuerdo que para el repechaje, ¿no? Para otros partidos también. A ver, yo voy a leer la parte izquierda. Dale. O sea, el cómo y tú el test de cuándo. El test de cuándo. Perfecto. Claro. ¿Cómo será la venta de entradas? La modalidad será a través de un sorteo previo, inscribiéndose a través de la siguiente página, fpf.joinas.com. En la web encontrarás el proceso de registro. Se deberán ingresar los datos de tu tarjeta, ya sea de débito o de crédito, y pasarás inmediatamente a designar una ubicación en el estadio y más. Y de ser seleccionado, la empresa tiquetera, en este caso Jovinas, registrará el cobro de tu entrada y te asignará el boleto elegido para el Partido Perú-Paraguay del 29 de marzo. A ver, y ahora, ¿desde cuándo podrás registrarte para adquirir las entradas? La descripción para el sorteo comienza el sábado 19 de marzo. Ojo, ya faltan cuatro días. Pasado mañana. Sábado. Sábado desde la mañana, ¿no es cierto? Durará cuatro días hasta el martes 22 a las 11 y 59 de la noche. Luego, el sorteo se realizará el 24 de marzo, es decir, dentro de una semana, para que el cobro y asignación de las entradas se lleve desde el 25 al 29 de marzo hasta el mediodía. Ahí está. Perfecto. Más fácil, imposible. ¿Quiénes podrán inscribirse al sorteo, Horacio Zimmerman? Podrán ingresar al estadio todas las personas mayores de 12 años. Ajá. También personas que tengan la dosis de vacunación completa, mayores de 18 años con tres dosis, y entre 12 y 15 años con dos dosis. 12 y 17 años con dos dosis. Deben asistir con doble mascarilla o una si es KN95. Y si resultas elegido en el sorteo, podrás adquirir dos entradas por persona. Máximo dos entradas, entonces, por persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!